Para mi mano tumba Pa' mis caprichos monedas Y pa' mi cuerpo lucirnos Mantones bordaos Vestidos de cera La luna que yo pía La luna que me da Que pa' eso mi payo A mi llama pane Que tiene un surta Envidio tu suerte Me dicen alguna Para verme lucir Y no saben probar La envidia que ellas me causan a mí María de la O Qué desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo todo Te quieres reír Te a los ojitos los tienes Morao de tanto sufrir Maldito pandey Que por su cuerpita Deja ti argita Nunca fue y tú me lees Castigo de Dios Castigo de Dios Y en la crucecita Te llevas a cuenta María de la Como ya Como ya Como ya Como ya ¡Gracias! Para su cefo y el agua, para su frío candela Paseucliso, gitano, un cielo de amores con luna y estrellas Que eres como aquel nuestro, no hay en el mundo a dos Maldito dinero que a mí de su vera así me apartó Será más que reina, me dijo a mi hercayo y yo le creí Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo Te quieres reír Y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir Maldito pané que por su cuerpita dejaste agitar aunque fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios La crucecita que lleva fuerte María de la O Maldito pané que por su defecto Gracias.